Señor, con alegría este alabanza, aleluya, gloria a Dios, glorifica el Señor en tu asiento, porque Él está aquí en esta ciudad. Tengo la palabra para ti, no desanimes. Todo lo que usted pidió a Dios, ya está llegando. Estos días Dios te dio lugar, en un canto escondido. Tú no conseguiste ni hablar, mas Él escuchó tu querido. Mas el Dios que me vio aquí, sabe de todos. Él me mandó a hablar y que va a mover tu mundo. Él está mirando por sueños, para tu alma. Aleluya. Aleluya. Él está mirando. Él está mirando. Él no va a querer, no estará. No deje la esperanza. Él nos espera vivir. Tú llena. Tú necesitas que... Él. La solución para todo lo que ya contestó Y se tendrá de vuelta a Dios que tendrá Se volverá a tener esos queridos por el amor de Dios La presencia de Dios está aquí Por el mundo de Dios Abrazar, esa lucha tan nueva va a pasar Llegará tu inforio fuera de esta mañana Más de Dios que me envió a ti Saberé todo Él está enviando un consuelo Para tu alma Seca esas lágrimas del rostro Y no me detalle más Y va a pasar en usted, si usted quiere esta lucha libre Va a pasar, está doliendo más, no hay que reparar Y no deje la esperanza, en usted morir Va a pasar, está doliendo más, no hay que reparar Y la solución para todo, que es la confesión Será que me va a la muerte a Dios del Cielo Y no deje la esperanza, en usted morir Y no deje la esperanza, en usted morir Y no deje la esperanza, en usted morir No deje la esperanza, en usted morir